Mucha gente sueña con vivir viajando. Hoy en día tenemos mucha suerte porque existen gran cantidad de oportunidades de generar ingresos por internet. Ser nómada digital y vivir viajando no se trata de ser millonario y largarse a viajar. Se trata de generar ingresos que no dependan de donde uno vive y obviamente que sean suficientes para poder viajar. Hay miles de formas de viajar y millones de formas de generar ingresos por internet. A continuación les voy a compartir las que creo que son las 7 que tienen mayor potencial y consejos para cada una de ellas. Basado más que nada en mi experiencia porque he probado varias de las alternativas que les voy a compartir. Pero además también porque en 7 años de vivir viajando he visto de todo. Número 1. Programador o desarrollador. Ya no es el trabajo del futuro, es el trabajo del presente. Ya no hace falta ir a la universidad y estudiar ingeniería en sistemas o informática. Ni siquiera hace falta ser joven. Hoy en día existen academias donde uno puede hacer un curso intensivo de varios meses. Y al terminar la misma academia les va a ayudar a conseguir trabajo. Si tienen buen nivel de inglés fácilmente pueden ganar alrededor de 5 mil dólares por mes con su primer trabajo. Conozco gente que a los 23 ya ganaba más de 8 mil dólares por mes. En general saber inglés les va a aumentar el potencial de generar ingresos no solo como programador sino en todas las oportunidades que voy a explicar en este video. Número 2. Profesor de inglés o traductor. Un dato que muchos no saben es que antes de que el trabajo remoto se volviera tan popular en el 2020 un gran porcentaje de los nombres digitales eran profesores de inglés online. La mayoría daba clases de inglés a niños pequeños de China a través del computador. Y si bien China ha cortado un poco este negocio sigue habiendo cientos de millones de personas en el mundo que quieren aprender inglés desde cero o que necesitan mejorar su inglés. Número 3. Ser creador de contenido. Hoy en día hay millones de personas creando contenido por internet pero menos del 1% logra vivir de esto. En mi experiencia las dos principales razones son la falta de paciencia y la falta de una estrategia de negocios. Por lo general lleva tiempo despegar y empezar a ganar dinero. Esto no es como conseguir un trabajo. Esto es un negocio. Y justamente la mayoría no entiende de que esto es un negocio. No tienen estrategia, no saben monetizar, se enfocan en plataformas superficiales, se enfocan en audiencias, en nichos y en formatos que no son rentables, etc. Como en todo negocio hay que invertir tiempo y dinero. Pero lo interesante de este tipo de negocios es que no hay techo. De verdad que no hay límites. Ya todos sabemos que hay creadores de contenido como el Rubius o como MrBeast que ganan millones al año. Pero lo más interesante de todo esto es que no hace falta tener millones de seguidores para ganar bien. De hecho yo tuve el primer mes donde facturé más de 1000 dólares en un mes cuando tenía 6000 suscriptores solamente en este canal. Y el año pasado tuve un mes muy loco donde facturé 25500 dólares en un mes. Una verdadera locura y eso que en ese momento tenía 100.000 suscriptores menos que ahora. Y YouTube no es la única forma de crear un negocio escalable y sustentable como creador de contenido. Si quieren más privacidad y le gustan los ingresos más pasivos pueden por ejemplo crear un blog. Que no se confunda con una bitácora personal. Un blog hoy en día es una página web con contenido informativo sobre un tema específico. Mi novia por ejemplo tiene un blog de viajes. Tiene una página web donde comparte diferentes guías de viaje. Y a pesar de que muchos países siguen cerrados y mucha gente todavía no está viajando. En este mes va camino a facturar entre 7 y 8 mil dólares. Tenemos amigos blogueros que ganan 10, 20, 30 por mes. Y conocemos gente que gana millones. Mientras mucha gente pasa el tiempo bailando en TikTok otros se dedican a crear un negocio en serio. Lo más loco es que en esta oportunidad ni siquiera hace falta crear un negocio. Justamente hay creadores de contenido que ganan tanto que están dispuestos a pagar muy bien para que otra persona cree el contenido por ellos. Nosotros tenemos dos alumnos que querían crear su propio blog de comida pero rápidamente se dieron cuenta que era más rentable al menos en el corto plazo crear contenido y vendérselo a otros bloggers en el mismo nicho. Y así es como en pocos meses pudieron dejar su trabajo en Australia y empezar a vivir 100% de vender contenido a otros bloggers. Obviamente esos también son creadores de contenido por ahí sus ingresos no son tan escalables pero siguen ganando varios miles de dólares al mes. De hecho ya tenemos varios alumnos que son nómades digitales algunos que aprendieron de cero con nosotros y hoy en día les va muy bien. Si les interesa aprender de nosotros abajo en la descripción les voy a dejar el enlace creadordecontenidoprofesional.com a un curso donde compartimos todo lo que sabemos en vídeos que ya están grabados pero además también compartimos lo que vamos aprendiendo en el día a día en un grupo privado y también en reuniones mensuales que tenemos con todos nuestros alumnos y hasta a veces si coincidimos en la misma ciudad nos juntamos en persona. Que quede claro que no es necesario hacer ningún curso para ser nómada digital de hecho la parte nómada es la más fácil lo complicado es generar ingresos online lo que sí por ahí pueden aprender es a generar lo suficiente cantidad de ingresos por internet para después si quieren poder viajar después cada uno decide si quiere moverse o no mucho cuidado con la gente que sólo vive de vender cursos. Yo les pregunto ¿de quién prefieren aprender? ¿De una persona que sólo se dedica a vender cursos o de una persona que hace en el día a día lo que ustedes quieren aprender a hacer? Y esto me trae recuerdos cuando yo iba a la universidad y se veía muy claramente la diferencia entre los profesores que solamente se dedicaban a enseñar y los que verdaderamente te podían compartir experiencias de la práctica diaria. Número 4. Asistente virtual. Una de las profesiones más flexibles y que más contratan los mismos emprendedores online. A medida que el negocio crece uno necesita empezar a delegar ciertas tareas y un asistente virtual es una especie de comodín que hace todo tipo de tareas administrativas y a veces también tareas creativas. Nosotros tenemos un alumno en particular que se enfocó en empezar a desarrollar una carrera en este ámbito y ya tiene varios clientes de otros países. Como asistente virtual depende un poco si trabajan en español o en inglés pero tranquilamente pueden cobrar 5, 10, 15, 20 y más dólares por hora. Obviamente también pueden trabajar full time. Nosotros por ejemplo en este momento hemos contratado a un asistente de Uruguay que es una genia y le pagamos mil dólares por mes. Cada día hay más y más trabajos que se pueden hacer remoto y que quede claro que la gran mayoría de los nombres digitales son empleados remotos o contractors que trabajan full time o que trabajan varias horas a la semana para un solo cliente. No hace falta inventar nada, no hace falta inventar la rueda, no hace falta crear un negocio, es una posibilidad, es una oportunidad pero no es un requisito para convertirse en nómada digital. Lo único que se necesita es trabajar por internet idealmente con un horario flexible. Y así pasamos a la oportunidad número 5, ser copywriter. En un mundo donde cada vez menos jóvenes saben escribir, saber escribir bien es una habilidad muy valiosa. Y si se escribe bien pero además de forma creativa y persuasiva, de verdad que no hay límites. De hecho una de las tareas de nuestra asistente es escribir en el blog de viajes de mi novia justamente con el objetivo de vender hoteles, tours, transfers, etc. Escribir para vender no es fácil y por eso se paga muy bien. Tenemos una amiga canadiense que vive en Georgia que trabaja de copywriter y en este momento cobra 150 dólares por hora. Y no solo eso sino que el 100% de sus clientes está conforme y feliz con su trabajo. 150 dólares por hora. Obviamente que no empezó en ese nivel, fue creciendo poco a poco, fue creciendo cliente a cliente a medida que fue ganando reseñas, experiencia y confianza. Oportunidad número 6, ser diseñador. Y con esto no solamente me refiero a los diseñadores gráficos sino que en internet se puede diseñar muchas otras cosas. Como por ejemplo páginas web, experiencias del usuario, se pueden diseñar procesos y muchas cosas más. Como con todos los ejemplos donde uno es freelancer, donde uno es independiente, se empieza de abajo, de a poco, paso a paso y cliente a cliente se va creciendo. Es clave que ustedes sepan vender sus experiencias pasadas para poder crecer, cobrar más y conseguir mejores clientes en el futuro. Para crecer y ganar más hay que aprender a vender y a venderse. No hay magia. Hoy en día con una computadora y con wifi se puede llegar muy lejos. No importa donde hayan nacido, donde estén en este momento, no importa su edad ni nada de eso. Internet ha democratizado el acceso a la información y a las oportunidades. Es más, para algunos de estos ejemplos con un celular y 4G ya alcanza, aunque para trabajar suele ser más cómodo siempre una computadora, menos distracciones. Oportunidad número 7, ser consultor. ¿Consultor de qué se preguntarán? Bueno, de cualquier cosa. Un consultor es alguien que es contratado para arreglar algo, para solucionar un problema o para mejorar una situación normalmente en una empresa. Mi primer trabajo profesional fue como consultor de procesos de marketing y ventas para EY. Nuestros clientes eran multinacionales que nos contrataban y nosotros íbamos, hacíamos un relevamiento de la situación actual, elaborábamos un diagnóstico, proponíamos una solución y a veces la implementábamos. Mi primer trabajo remoto fue como consultor de marketing especializado en marketing de contenidos e influencer marketing, pero ya no con clientes tan grandes porque estaba solo o con por ahí algún freelancer que yo podía haber contratado para que me ayudase. Básicamente lo que hacía era ayudarlos con su estrategia de contenido y muchas veces negociar con creadores de contenido. Y esas experiencias a mí me ayudaron muchísimo para lo que estoy haciendo hoy porque ahora estoy del otro lado negociando con marcas para hacer colaboraciones en este canal. Siempre tienen que tratar de aprovechar las experiencias pasadas para lo que quieren hacer más adelante. Usen el pasado para mejorar su presente y por lo tanto también mejorar su futuro. Obviamente que no es necesario ser consultor de marketing, pueden ser consultor sobre cualquier otro tema sobre el que conozcan mucho y no es necesario que sean los mejores del mundo los que más saben del tema, simplemente tienen que saber más que sus clientes. Normalmente un consultor trabaja por hora y un consultor con experiencia y que pueda demostrar buenos resultados puede llegar a cobrar fortunas. Pero un consultor no deja de vender su tiempo y a menos que arme un equipo y se apalanque en las horas de la gente que ha contratado, normalmente su negocio no es escalable. Y por eso es que yo personalmente pudiendo trabajar como consultor de marketing con clientes de Estados Unidos y cobrando muy bien, prefiero y decido ser creador de contenido porque mi negocio es mucho más escalable. Es más, tengo un video en este canal que generó más de 50 mil dólares en ingresos, más de 28 mil de esos solo con la publicidad de YouTube. Viene generando más de mil dólares por mes desde hace más de dos años, lo que es una verdadera locura. Pero lo más loco es que hacer ese video me llevó el mismo tiempo más o menos que hacer el que estoy grabando en este momento. No les pueden enseñar a ser noma digital, no les pueden enseñar a viajar, no todo el mundo quiere viajar. La parte que se enseña es a crear ingresos por internet. La parte de viajar se aprende leyendo blogs o simplemente empezando a viajar con la práctica. Seguramente a lo largo del video se les ocurrieron otras profesiones online y me encantaría que las compartan abajo en los comentarios. Las que yo compartí en el video creo que son las que tienen mayor potencial en este momento. Por eso no quiere decir que no se puedan generar ingresos haciendo otras cosas. Y obviamente también si tienen dudas sobre alguna de las cosas que he mencionado, también en lugares abajo en los comentarios que voy a hacer todo lo posible para responderlos todos. Y si de todas estas la que más les interesa es ser creador de contenido profesional y quieren ahorrarse el tiempo y apalancarse de nuestra experiencia y de la de nuestra comunidad, los invito a que chequen abajo el enlace que les dejé en la descripción. Otro consejo importantísimo que tienen que tener en cuenta es enfocarse en una industria que esté creciendo muy rápido. Más allá de la tarea en la que desempeñen, pueden enfocarse en una actividad, en una industria en particular. Y si eligen una que está creciendo mucho, donde hay muchas oportunidades, donde hay mucho dinero, como por ejemplo el mundo cripto, van a ganar muchísimo más haciendo lo que sea que por ejemplo trabajando para una industria que está muriendo como el alquiler de DVDs. Tenemos una amiga por ejemplo que hace varios años manejaba la cuenta de Twitter de una empresa de criptomonedas y solamente por hacer eso cobraba entre 3 y 5 mil dólares por mes, una verdadera locura. Y lo más loco también es que le pagaban en criptomonedas, así que por el bien de ella espero que las haya guardado y no se las haya gastado todas. Y por último antes que se vayan les comparto este video que está acá donde explico en detalle cómo funciona mi negocio, cuáles son todas mis fuentes de ingresos y cuánto gané con cada una de ellas el año pasado.